Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a repasar una historia, la de Darío Carpintero, futbolista del ascenso que retiró el último mes en Zacachispas. Jogar que pasó por muchos lados, pero que es recordado por estos dos hechos. Sánchez Virio para Herbes, otra vez Carpintero, ve que está de tiempo, ve que va de tiempo, pero esto es roja, sí, pero lo que pasa es que en la C esto no es roja, es amarilla. De verdad le digo, no lo hablo con ironía. Está bien lo que decís, está bien. Él está acostumbrado a jugar a esta situación de límite, cuando la cancha es rápida, ancha y pasan a la taca. Si vieron la última jugada, dirán, era de madera, era un burro, pero no, miren esta próxima jugada por la que también se hizo conocido. ¡Cacheiro! ¡Cacheiro! ¡Sí, Cacheiro! ¡Lo hizo bien Cacheiro! ¡Carpintero! Mirá lo que hizo Carpintero, mirá lo que hizo Carpintero, mirá lo que hizo. No, me permitís. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aplaudirlo? Fijate, Cacheiro, la pelota creo que no entraba, y me va Carpintero con un taco, donde a veces también atendía a los rivales. Empezaron a los manotazos. Carpintero y Zenech. ¡Papá! ¿Y ese golpecito ahí? Y acá el codo. Pero Carpintero, como todo futbolista del ascenso, que juega desde la tercera categoría para abajo, es futbolista y a la vez un laburante. Por eso también tiene entrevistas donde muestra su trabajo habitual del día a día como recolector de residuos, donde muchos lo criticaban por su físico, pero te contaba que era por esto. Siempre me dijeron gordo, ¿no? No me enojo, porque eso ya estoy acostumbrado, y bueno, eso también me lleva a comer muchas veces en la calle. También estuvo cuando los futbolistas de Zacachispas entraban con un atuendo particular. Los guerreros espartanos del Lila, de Zacachispas. Muy bien. Mirá cómo se ríen entre ellas, mirá lo bien que la pasan. Lo aplauden todos. Los hermanos que tienen sus años, ¿no? Claro. Se tuvo que meter en esto también. Y el saludo para... Sus hinches. Te digo, una producción tremenda, ¿eh? Vinieron con el cotillón. No, pero aparte es todo un actin ahora, además. Ah, mirá, mirá. Ah, mirá, buenísimo. ¿Vale? ¿Me lo viste? Es una formación. Genial, genial. Mirá, les tiró 300, ¿no? Claro. Vos sabés que en la previa incluso filmaron un video dentro del vestuario, allí en su estadio, para invitar al partido. Perdóná, el mismo gristo. Jugó en muchos clubes como Yupanqui, JJ Urquiza, Midland, Talleres de Remedio Escalada y La Madrid. Pero donde más fue conocido fue en Zacachispas y en Excursionistas. Pero Carpintero se había retirado realmente en 2019. Y solamente volvió en dos partidos. En 2022, cuando volvió el clásico Riestra-Zacachispas, que se jugó en Primera Nacional, donde solamente fue al banco y no jugó. Y su último partido fue el 21 de abril de 2024, cuando Zacachispas recibió excursionistas, dos de los equipos donde se destacó. Y solamente jugó cuatro minutos para poder hacer esta despedida con la gente del Lila. ...del fútbol para un emblema de Zacachispas y de fútbol argentino y del fútbol de ascenso. El saludo recibe, el saludo de todo el estadio, de jugadores. De propios y extraños, señores, el retiro oficial. Y que los sonidos y los aplausos hablen por sí solos, ¿no? El retiro oficial de Darío Carpintero. El respeto. Emotiva despedida. De uno de los centrales más emblemáticos. Tanto de Zacachispas como de excursionistas y de todo el ascenso. Y el ingreso lo marcábamos de Alan Balsora. Sí, señor, casaca número 13. Más allá del chiste si era de Madero o no, porque su apellido, Carpintero, haciendo un juego de palabras, la idea era hacer un video en homenaje a un futbolista que se hizo muy conocido en el ascenso por esas dos jugadas particulares. Era un rústico, como siempre se le dice a los centrales del ascenso, pero a la vez era lírico, porque también podía haber salido jugando como esa jugada famosa. Pero también un verdadero laburante, como ocurre mucho en nuestro ascenso argentino, que necesitan tener dos laburos para poder llegar a fin de mes. Y hasta acá llega este video, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse.